Es un dolor que afecta a mucha gente y que como sabes no solo son pastillas siempre para tomar o inyecciones con remedios naturales, más o menos vamos viendo como aliviar estos dolores. Vamos a introducir nuestra sección de los tips con esta frase. La mejor forma de superar las experiencias duras de la vida es acordándote de los momentos que te hicieron inmensamente feliz. Lorenzo, dentro tips. Vamos a hablar del problema del colon irritable. El colon irritable es un trastorno intestinal que afecta a muchas personas, causando un dolor abdominal de leve a muy intenso. A día de hoy no se conoce la causa determinante que provoque colon irritable, pero veamos cómo podemos aliviar los dolores con los siguientes tips. Lo primero que hay que hacer es llevar una dieta rica en proteínas y baja en grasas. Evitar el consumo de bebidas gaseosas. Esto es muy importante, tomen más zumos que refrescos, por favor. Y alimentos también a evitar como la coliflor, los garbanzos y etc. No consumir carnes rojas. Esto también es muy importante. La gente que sufre del problema de colon irritable no deben consumir carne roja. Nada para nada, por favor. Tienen que eliminar también el alcohol, los derivados lácteos, quesos. Importante tampoco consumirlos. Masticar muy bien la comida, hacer ejercicio físico, no usar laxantes en caso de estreñimiento, relajarse y cuidarse mucho. Es importantísimo. Vamos con otro tip. El aloe vera, ¿vale? Tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que cuando entra en contacto con el intestino, reduce la inflamación y evita las contracciones que produce el dolor. Hay que tomar dos cucharadas de este buen gel dos veces al día durante una semana. Dos cucharas en la mañana y dos en la tarde del gel del aloe vera para este problema del colon irritable. Ya vemos que es un gran antiinflamatorio natural, así que ayudará a que se reduzcan estas contracciones que provocan el dolor. Continuamos con otro tip. La menta. La menta tiene propiedades relajantes para el intestino gracias al mentol que contiene. Tomar un té en la mañana y otro en la noche a la hora de acostarse. Ya vemos ahí la menta. Es buenísima. Así que hay que tomar dos infusiones, una en la mañana y otra en la tarde a la hora de acostarse. Continuamos con otro tip que a mí tanto me encanta y que desde que lo conozco estoy implementándolo en mi día a día. El té de manzanilla, muchacha. El té de manzanilla. Sirve para muchas cosas. Ese té es relajante y ayuda a mucho. Ayuda a reducir el dolor y la inflamación gracias a sus propiedades antiinflamatorias y relajantes y antiespasmóricas. Hay que tomarlo todos los días, durante un mes. Aunque ya no tengas los dolores, siga tomando tu té de manzanilla porque esto te va a ayudar a que no vuelvas a sentir los dolores de manera repentina. Se pueden consumir sin problema hidratos de carbono de tubérculos como la patata, la yuca, la zanahoria, entre otros. Es buenísimo. La patata, la yuca que tenemos ahí en pantallas. Vemos las patatas, vemos la yuca, vemos las zanahorias que son buenísimas para la gente que sufre de problema del colon irritable. Hay que cuidarse mucho porque si se agrava el problema puede ser peor. La verdad que sí. Yo se he comentado aquí que tengo a alguien muy cercano a mí que sufre de ese problema del colon irritable. Y la verdad que es malísimo. Es malísimo. Y cuando duele, duele. Y si se agrava, puede ser peor. Así que hay que cuidarse muchísimo. Carnes rojas, para nada. Hay que evitar, hay que evitar comer carne roja. Hay que comer más pollo, mejor. Muy importante. Así casi nos quitas todo. ¿A que sí? Leche, carnes rojas, refrescos. Virras. Pero mira, cuando estás ya controlándolo, porque se controla. Cuando vas comiendo lo adecuado y tal, en algún momento, es como cualquier enfermedad. ¿Quién te ha dicho que los que tienen problema de azúcar nunca se toman una Fanta? O no se comen un trocito de galleta o de pastel. Claro que sí. Pero solo que cuando ya lo tienes bien controlado, en algún día te saltas la norma. Los que hacemos dieta, en algún día dices, hoy me salto de esa dieta, como lo que quiero. Pero mañana vuelves a la normalidad. Es esto. Hay que tener táctica para controlarlo y llevar tu vida saludable. Porque como hemos visto antes, todavía no se conoce la causa determinante que provoque este problema del color irritable. Cada ser humano es un mundo. Así que hay que cuidarse. Que la salud es vida. Continuamos que tenemos ahora las recomendaciones que van a ayudar mucho a todos nuestros queridísimos niños, adolescentes, todos esos estudiantes que ahora sabemos que por el tema de la COVID-19 tenemos que estudiar desde casa. Tenemos que hacer los deberes en casa. Por lo tanto, vamos a ver de qué forma con esas recomendaciones nos ponemos al día. La epidemia de la COVID-19 tiene a la mitad de estudiantes del mundo sin clases presenciales. Y ante este contexto, muchas instituciones educativas están trabajando para brindar su formación académica por medios digitales. Y enviando ejercicios a los alumnos para que desde sus casas puedan estar trabajando. Y es importante saber ciertas cosas y ponerlas en práctica para poder trabajar bien. Asigna en tu casa una rea bien iluminada, tranquila y con espacio suficiente con el fin de que puedas conseguir concentrarte, que es muy importante. Ten un horario establecido a la misma hora todos los días. Equípate con lo necesario. Así evitas desplazarte a menudo para buscar más cosas. Es normal que al estar en casa, tus parientes puedan venir y hacerte preguntas o querer hablar sobre algo. Sería mejor hacerles entender que es tu hora de trabajo y no deben hacerte perder la concentración. Esto es muy importante. Olvídate por unas horas del chat, por favor. Cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos los libros sobre mesa, hay que olvidarse del teléfono, hay que olvidarse del chat. Planifica tus fechas y días de entrega de tareas para que no se te pase. Empieza por resolver los ejercicios más fáciles para así ganar confianza y después vas con los más difíciles. No te estreses demasiado. Calcula el tiempo a estudiar, a repasar, a trabajar todos los días. Y así conseguirás mantenerte relajado dentro de lo que cabe. Ánimo y suerte, que hay que aprovechar el tiempo. Las cosas están como están, pero hay que intentar mantenerse. La verdad que sí, sí. Hay que seguir intentándolo, buscar nuevos mecanismos de estudios, de concentración. Ahora que todo el mundo está en casa, tenemos más a mano las tecnologías o las cosas que nos distraen. Porque al fin y al cabo en la escuela tienen unas normas y en casa es como un poquito más difícil. Relajante. Y difícil porque tienes eso que te distrae. Sí, el teléfono, el chat. Claro, y a través del teléfono o del ordenador es como muchos estudiantes. Trabajan ahora. Pero ahí también está el entretenimiento. Claro, entonces es un poquito de triste. Porque el niño te va a decir, no es que necesito el móvil para estudiar. Sí. Pero no está estudiando. Sí, está viendo algo ahí en internet o chateando. Pero muy buenos consejos, si sabes. La verdad que sí. Tienen que ponerlo en práctica porque hay fechas para entregar los deberes. Y la familia también debe apoyar mucho. En plan que cuando el niño ya está con los libros, porque como hemos dicho, hay que establecer un horario diario. Como quien dice, de las 8 de la mañana hasta las 11 estoy con los libros. Y hay que hacerlo así todos los días. Después ya te ocupas a otras cosas. Y los padres y demás familiares en casa tienen que saber que esta es la hora de trabajar del niño. Y no deben interrumpirle. No hay que preguntarle cosas en ese momento o mandarle a la basería a comprar tal cosa. Porque después, entre el hablar y el salir y tal, se pierde un poco lo que es la concentración. ¿No crees, Fabriz? La verdad es que sí. Porque una vez interrumpirle de esa concentración que ya está logrando tener, pues es muy difícil volver a ella. Es muy difícil. Porque, digamos, le mandas a la basería. Muchos factores externos cuentan ahí, muchas distracciones. Sí. Y directamente su mente podría ir. Se pierde. Y cuando ya vuelva ya tiene esto que, chicos, debo terminar pronto porque quiero ir tal vez a jugar al fútbol con los demás. Pero cuando ya estaba metido ahí en su zona, digamos, establecida para los estudios en casa, lo tenía un poquito más controlado. Más controlado. Exactamente. La verdad que sí. Pues, queridísimos estudiantes desde casa, pónganle empeño y dedicación. La COVID-19 no nos va a frenar. Nosotros le vamos a frenar. Así que, desde casa, sepamos estudiar. Mantengamos el orden, las normas. Y veremos que lo vamos a superar. Y todo irá sobre ruedas. Hemos acabado con nuestra sección de hoy de los tips. Mañana volveremos con más tips. ¿Queréis que les adelante? ¿De qué vamos a hablar mañana? Pues, mañana en los tips hablaremos de cómo eliminar las pulgas en casa, que también es un problema que tenemos a menudo. Hay momentos que se meten las pulgas por casa y empiezan a amargarnos la vida. Por lo tanto, mañana vamos a ver cómo podemos eliminar esas pulgas de casa con nuestros remedios naturales, los tips que siempre traemos del día a día. Sigan apuntando. Ya ven que aquí ahora he implementado traer el gran cuaderno de los tips. Ya veremos quién será este ganador el 12 de octubre.